Toñi Moreno responde a una mujer que la criticó por ir sin maquillaje, quiero saber quién eres. Sin duda alguna, la presentadora de Viva la Vida se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. Toñi Moreno celebró hace poco su programa número 100, a la vez que cumplía un año en antena con unos índices de audiencia bastante importantes. Además, también participa en un programa de Canal Sur, Gente Maravillosa, por lo que debe viajar constantemente a Málaga para grabar. Fue precisamente durante uno de estos desplazamientos cuando a Moreno le tocó vivir un momento un poco incómodo. Ella misma relató en la sección de historias de su cuenta de Instagram que una mujer se le acercó mientras estaba en la estación de tren para soltarle un comentario espontáneo, y no precisamente positivo. Estoy buscando a una chica que me acabo de encontrar en la estación de trenes María Zambrano, en Málaga, que me ha dicho, textualmente, es verdad lo que dijiste en la tele, no hay quien te reconozca. Vas hecha un desastre, quiero saber quién eres, relató la periodista mientras pedía ayuda a sus seguidores para encontrar a la susodicha. Se lo tomó bien. Menos mal que si algo caracteriza a Toñi Moreno es su buen humor y su simpatía, por lo que la anécdota se convirtió en algo de lo que ella misma se rió. Es cierto que la de Cádiz lucía un aspecto algo diferente al que el público está acostumbrado a ver por televisión, pero a estas alturas de siglo ya se debería tener bastante claro que una persona vale más por lo que es que por lo que parece. Gracias por ver el video. Gracias.